No sean gays Yo confío en ustedes Estoy laggeado Uy no puedo subir, estoy re laggeado la puta madre Estoy laggeado boludo enojada ¿Sabes que? Vayan a sacar Dios perdona, yo no No, no, no No, no, no No, 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 no Dios perdona, yo no Qué mierda Ay Perdón, vayan a pedirle adiós a Mino Y Dios Netsito, así que nadie los va a perdonar cagar Uy, escudas, es difícil No, no, no No, no No